Muchísimas cosas hemos aprendido desde, bueno, usar la tecnología, adaptarnos, sintetizar todo el trabajo de una clase o de una jornada en un videíto, a lo mejor de un minuto y medio. La verdad que hemos trabajado muchísimo, las docentes se han reinventado, han buscado estrategias y, bueno, yo pienso que es un tiempo de aprendizaje para todos. Se han tomado estas últimas dos semanas como la instancia de evaluación en los equipos directivos, los equipos docentes, asistentes escolares, un poco para evaluar esta primera etapa del año, ¿no? Sí, estas dos semanas estuvimos participando de la capacitación propuesta por el Ministerio de Educación y, bueno, fue un espacio para compartir todas nuestras vivencias. Si bien hacemos reuniones periódicas, pero, bueno, fue un lindo espacio para intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos, todo lo que hemos, las emociones que hemos sentido durante este tiempo. Vemos las noticias y vemos que el panorama no es muy alentador, entonces, bueno, cada uno tiene su realidad personal, así que, bueno, fueron lindos espacios de encuentro. Como institución, ¿con qué problemáticas se encontraron, teniendo en cuenta esto de la virtualidad, de poder trabajarse e ir sosteniendo la educación en los hogares? ¿Qué recibieron por parte de las familias en relación a esto también? Bueno, un poco de todo. La limitación siempre creo que es la tecnológica, porque si bien en general se llega a todas las familias, se ha llegado a todas las familias, pero, bueno, la pantalla tiene un límite. Y por ahí es difícil plasmar, como te decía antes, en un video toda una clase, o hacer, bueno, transmitir la motivación hacia los chicos. Las familias siempre tuvieron muy buena recepción, hemos hecho una encuesta a las familias para ver cómo estaban recibiendo las actividades. Por ahí la dificultad que veíamos es cuando las familias es numerosa, o tienen dos o tres hijos y cuentan con un solo dispositivo. Entonces, organizar para que los encuentros por Zoom no se junten, para que organizamos un cronograma semanal, para que a todos los chicos les llegue la misma materia, digamos, en todos los grados. Como para que la familia también se organice, el día que tenga plástica, todos tienen plástica. Bueno, intentamos ver eso, primero empezamos con una actividad, después agregamos dos, y vamos viendo, retroalimentándonos de lo que la familia nos va haciendo saber. Es cierto que esto de la no presencialidad es lo que más perjudica a la educación. La escuela ha tomado un valor, y la escuela, pero también los actores, ha tomado un valor extraordinario en este tiempo. ¿Ustedes también lo ven así, en el intercambio que tienen con los equipos docentes? Sí, sí, por supuesto. Al principio estábamos, a mí personalmente que me atrae lo que es la tecnología, que estaba como fascinada con los videos, con las cosas que se iban haciendo, pero llegó un punto que, como te decía, la pantalla tiene un límite, y es tan fría, y a la vez tan transparente, porque, digamos, a la familia llegó todo lo que es la escuela, digamos, o todo lo que la seño podía mostrar. Y, bueno, para mí fue un gran desafío, y sigue siéndolo, porque seguimos pensando cómo mejorarlo, cómo optimizarlo, cómo que no sea un problema para las familias que están trabajando, que están atravesando otras cuestiones que resolver. Y, bueno, sabemos que no es fácil, porque la familia acá toma un rol muy importante, porque ellos son nuestros mediadores. O sea, nosotros le enviamos la actividad y ellos se la trasladan, sobre todo a los más chicos. Estuvieron trabajando, seguramente, en estas semanas con los protocolos, ¿no? Con la resolución de nación a nivel federal, y también de cómo poder llevarla al interior de la escuela. En este análisis, ¿cuáles cuestiones surgen, digamos, que por ahí los preocupan? La verdad que cuando uno se pone a pensar en la vuelta, con todos estos cuidados que debemos tener, es medio inimaginable, es medio difícil pensar cómo no acercarme a un chico, cómo ayudarlo, el juego entre pares, cómo podrá ser, la entrada, la salida, quién pone el alcohol, quién toma la temperatura, todas esas cosas que uno se pone a pensar, que en la dinámica escolar, después es difícil sostener siempre alguna persona que haya parado en... Bueno, es complejo pensar en la vuelta. Exacto. Están construyendo el protocolo situado de su institución. Sí, 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 sí. Ya está preparado, pero está abierto, porque estamos esperando a ver cómo se va desarrollando esta problemática. Clara, ¿pensaron en, seguramente, anticiparle a los papás, informarles de cómo van a ser estas nuevas relaciones dentro de la escuela con estos protocolos? Sí, sí, por supuesto. Cuando tengamos definida una fecha probable que todavía no tenemos y definido, cerrado el protocolo específico, bueno, informaremos a las familias oportunamente cómo será esta vuelta a clases. Hay mucha incertidumbre para finalizar con las familias, con los papás, con los niños, pero, bueno, muchos hablan de un año perdido. El docente no lo cree así. No, 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 no. Yo no creo que sea un año perdido. Por supuesto que se ha dado mucho menos contenidos, pero yo creo que fue un año... No, no es un año perdido, hemos aprendido tanto, más allá de lo escolar. Me parece que, bueno, no me gusta decir que es un año perdido. Seguramente se podrán retomar todas aquellas competencias en el año 2021. Seguramente, cada nivel, cada grado empezará desde donde se terminó y, bueno, adaptará ese nuevo año. No, no, no.